Música Benito Gómez, restaurante Bardal, dos estrellas Michelin en ronda, dos menús de degustación, ¿cuál es el concepto? Bueno, Bardal es un restaurante que siempre ha nacido desde la libertad absoluta, ahora está como muy, por decirlo, de moda, que todo tiene que tener como una especie de estilo, un storytelling y tal, y nosotros no tenemos absolutamente nada de eso, porque a mí nunca, tanto en mi vida personal como profesional, nunca me han gustado las normas, ni las reglas, ni que tiene que ser así y tal, entonces, Bardal es como, bueno, yo siempre digo que hago lo que entiendo que tengo que hacer y ya está, o sea, no tengo un leitmotiv concreto, ni un estilo concreto, ni nada de nada, porque toda esta parte me aburre, es muy versátil todo. Pero sin duda muy exitosa, porque, pues, primera estrella Michelin, luego segunda estrella Michelin, y la oferta, lo he dicho, son dos menús, o sea, ¿cuál es la diferencia entre ellos? La gente normalmente casi el 80% pide el menú largo, y luego, pues, tenemos uno que tiene cuatro pases menos, cuatro o cinco creo, para gente que es más cometida a lo mejor, o que viene la primera vez y quieren comer un poquito menos, pero bueno, la cocina que hacemos también es súper ligera, yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo, que al final hagan el largo, mira, aparecen pocos hidratos, es todo súper sano, es contundente, pero es muy, muy sano, y te puedes hacer el menú largo sin problema ninguno, vaya. Eres muy versátil, porque, aparte de tu restaurante estrella, pues, tienes uno de los restaurantes de tapas más populares, ya no solo de Ronda, sino de toda Málaga, que es Tragata, que también ha ganado varios premios por distintos platos. Sí, 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 bueno, Tragata es el padre de Bardal, eh, Tragata hace el día 25 de noviembre del 2026, hace ya 20 años que lo abrimos, eh, nosotros lo hacemos todo al revés, y empezamos primero con Tragata. Tragata es un sitio que para mí es, bueno, como el típico bar de toda la vida, es un sitio que está muy bien hecho, hay un equipo maravilloso, lo gestiona sobre todo Carlos y Dani ahora, antes estaba mi mujer que ha pasado administración, pero es un bar que se come muy bien, con un trato súper cordial, súper sencillo, está todo súper rico, y bueno, es, te tengo que decir que es mi bar preferido, lo que pasa es que tenemos la gran suerte, que Richard lo sabe, que siempre está lleno, o sea, yo hace un mes y pico que no como mi bar porque no tengo sitio para comer, siempre está lleno, gracias a Dios, y bueno, es un sitio fabuloso. ¿Habéis ganado premio por vuestra ensaladilla rusa, que tiene cierto picante? Sí, bueno, la ensaladilla rusa la hicimos para alguien que no le gusta la ensaladilla rusa, a mí la ensaladilla rusa luso no me gusta, la noto como que es como muy pastosa, no sé, nunca me ha hecho gracia, entonces, bueno, nos llamaron para el concurso, y que teníamos que ir y tal, y dije, hablé con Dani, con el jefe de cocina, y dije, bueno, pues vamos a hacer una ensaladilla rusa que me pueda gustar a mí, porque a mí no me gusta la ensaladilla rusa, e hicimos una ensaladilla rusa donde hay muy poca mayonesa, mucho huevo, tiene la característica, que ahora se la pone casi todo el mundo, de ponerle la piparra, porque yo siempre había notado la ensaladilla rusa, que era como una especie de molice que te la comías, y era siempre igual, y la nuestra pues tiene un jugo de piparras picante, piparras frescas, mucho huevo duro, a mí me encanta el huevo duro, es una de mis grandes debilidades, siempre lo como, me gusta, es algo que me gusta, es muy sencillo, me gusta, y luego eso, muy poca cantidad de mayonesa, no tiene otra cosa, y ven tres casas. Debajo del hambre van a encontrar anguila ahumada, tirareques, judías, vamos a encontrar también maíz, caviar cíclico, y todo ello lo aderezamos con una minerita de mostaza. Lo vamos a acompañar con este samba, que hacemos con tomate verde, judías verdes, y también agregamos hierbas como la albaca. Otro plato que se lleva un premio, haciéndole competencia a Madrid, son los callos. Sí, bueno, hacemos los que, como se hacen en Cataluña, y concretamente como los hacían mis padres en su restaurante, mi madre, que los hacemos con tripa de ternera, morro de ternera y pata de ternera, y es una receta que nosotros ponemos los callos del 1 de octubre al 1 de mayo, porque tardamos casi siete horas en todo el proceso, o sea, aparte de limpiarlos y toda la historia, se cocina a fuego muy lento, yo los hago como los hacía mi madre, nada de olla express, todo en cazuela, entonces, ¿qué pasa? Que todos estos platos aquí tienen tantísima gelatina, a mí no me gusta mucho ponerlos en verano. Los morros los tengo que poner porque tenemos un cliente que se llama Richard, que sí que lo ponemos, pero sí que el morro nosotros lo cocemos en olla express, no lo hacemos como los callos, los callos tardan muchísimo y es súper complejo cuando hace calor. Pero bueno, es la receta de mi madre, que tienen un trabajazo de la leche, y bueno, somos un éxito, la verdad que está muy bueno, ya te lo digo yo. También quiero ir a comer callos y Timers tengo la pelea con mi jefe de cocina, con Dani, que nunca hay porque es que se venden como 20 platos de callos al día, y ya te digo, tiene una elaboración tan larga, tan larga, tan larga, que no nos da poder producir más. Hemos hecho una primera producción, un primer so asado, digamos, a una codorniz que viene de la zona de las Llandas, es una zona del sur de Francia muy famosa por las codornices, que las cogen salvajes muy pequeñitas y las crían en semidivital. Aparte de comer todo lo que pillan en el campo, pues le alimentan también de forma natural, con granos naturales, sobre todo con maíz y tribe. Se llaman engrasadas porque desarrollan un poquito más de carne. La hemos deshuesado y la hemos rellenado, la primera cocción de butifarra blanca de perol. Y ubicado en Ronda, que bueno, hay restaurantes, pero vino con Dani García, Tragabuches y tal, y se hizo nombre, pero para ti, ¿qué significa Ronda? Hostia, Ronda para mí es el sitio ideal para vivir y el sitio ideal del mundo. Yo llevo en Ronda ahora 20 años, estuve también en el 98, y yo te puedo decir que yo todos los días, porque me levanto y paseo con mis perritos y me doy una vuelta por Ronda, todos los días te juro que lo pienso, y os digo, qué afortunado y qué privilegio tan grande poder vivir en un sitio como Ronda. Ronda lo tiene todo, yo estoy absolutamente enamorada de Ronda, me parece que es uno de los sitios más espectaculares o el más espectacular del mundo. Y lo bien que se come ahí. Y lo bien que se come ahí, no, y el pueblo en sí, está todo súper bien cuidado, la gente es fabulosa, yo estoy allí como en casa, ya te digo, llevo 20 años. O sea, Ronda lo tiene todo, todo. Muchas gracias. Vaya, vosotros. Vaya, vosotros. Vaya, vosotros. Vaya, vosotros. Vaya, vosotros. Vaya, vosotros. Gracias por ver el video.